La Organización Internacional del Trabajo refiere en este estudio que la cobertura del seguro por desempleo varía según país y país, pero también según las regiones. ¿Quiénes están mejor parados en este tema y a quiénes les falta trabajar mucho? Vamos a ver el resultado por regiones. En Europa y América del Norte, las ayudas por desempleo tienen una cobertura del 80%, mientras que en África apenas llega a un 10%. En América Latina, el seguro por desocupación beneficia a un 40% de la población y es menor al 20% en el continente asiático. Las ayudas a los desocupados han facilitado la búsqueda de empleo para aquellos que no tienen trabajo. Los países de ingresos medios han comprendido la importancia de introducir sistemas de protección contra el desempleo, a fin de garantizar los ingresos y mantener los niveles de consumo.